de Ableton el DJ hecho por el DJ El Telume ahí vamos pues entonces, como le iba diciendo estoy buscando, verdad meter este template como le iba diciendo en video tutoriales B-Force voy a meter este template aquí en en este en este rack aquí, pues en este timeline ok ahí vamos, está cargando vamos a esperar que cargue el timeline bueno, como siempre dicen todos los DJ, incluyendo yo DJ Telume este es un programa de esos que uno dice wow, que fantástico el te hace el fixing de las pistas te trae el predeterminate este o este que está aquí te trae todo predeterminado ok este puedes hacer el cambios de la pista este me la voy a extraer para acá esta me la traigo para acá vamos a moverla un poco a la izquierda ahí estamos muy bien vamos a duplicarla para que coincida con el growth del inferior ahí vamos seguimos el duplicado ahí va ya está cerca me falta duplicar uno solo uno solo hay algo importante tenemos que entender hay algo importante por aquí que es el tipo de edición que tú estás trabajando ok el tipo de edición aquí está ok, ahí tengo en teoría está leyendo está leyendo está leyendo fíjense que que estamos haciendo aquí estamos terminando de construir la primera fase la primera timeline ok y por supuesto este ahí va ahora sí ahora sí coincide con la segunda timeline es un doble duplicado vamos a eliminar este de aquí en teoría debería dar la forma de eliminarlo ahí debería eliminar lo lo eliminó se que hago me llevo el group a la izquierda listo ahí coincide perfectly vamos a ver cómo suena vamos al inicio vamos al inicio vamos al inicio ahí va vamos a ver cómo suena esta pista hecha por DJ se repita hecha por DJ este es el hombre ahí va suavecito ¿ves? muy slow ¿ves? sin verse todo en la vida el impulso suave entonces ahí va ahí va vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí cambia ¿ves? eso es DJ relujes in section waiting for a good timeline estamos esperando pues formar una mejor line time timeline ok pero ahí vamos más o menos estamos esperando formar una mejor línea de tiempo pero ahí vamos ok ahí va más o menos bueno esperamos que hasta el momento esto haya sido este del agrado de todos ustedes este ciclo de aprendizaje de Appleton Lifehack o Appleton Live 7 muchísimas gracias a todos por su atención prestada